¿Qué pasa con Julián Contreras? Tras las sorprendentes declaraciones de Julián Contreras hablando de sus problemas físicos, psicológicos y económicos, Cayetano Rivera ha hablado por primera vez del difícil momento de su hermano, sin ocultar la sorpresa por enterarse por televisión. Las declaraciones de mi hermano Julián en su reciente aparición en televisión, pues a mi hermano Francisco y a mí nos han sorprendido muchísimo. Y bueno, no solo eso, también nos han dejado preocupados y tristes, no solo por lo que contó y lo que contó, sino por la forma en la que tuvimos que enterarnos. Quien esta semana empezaba una nueva vida en Madrid tras su reconciliación y ruptura express con Chabelita, ha sido Alberto Isla que ha empezado a trabajar en un bingo. En sus palabras se desprende este difícil momento que pasa con la madre de su hija. Preguntarte de, no sé si sabes todo lo que se está volviendo a decir, de todas las chicas que salen hablando de ti, ¿cómo llevas todo eso? Normal. Me duele porque la mayoría son mentiras, pero bueno, si salen pues que tengan su ratito de fama y su ratito de, no sé, de ganar dinero. Yo prefiero ganarme el dinero trabajando que yendo hablando de que me he liado con una y con otra y con otra. No sé qué tiene de bueno ir a la televisión a contar que me he acostado con una y con otra. Ya has podido escuchar lo último que ha dicho Anabel, que dice que mañana va a aportar pruebas de que el niño que espera, que sí que es tuyo. Ya sabemos que tú has dicho que no, pero ella dice que sí. ¿Qué pruebas? Bueno, que las enseñe. Kiko Rivera acudía esta semana también a los juzgados para conocer el domicilio de su hijo, al temer que Jessica se le pueda llevar a Inglaterra cuando se mude con Peleteiro. ¿Por qué no ha venido Jessica Kiko? ¿Es tu hermana que le has dado consejos sobre su debut en televisión? ¿Qué le has dicho? Sin querer hablar de su ex, Patricia Conde reaparecía tras sus problemas judiciales con el empresario y reconociendo que a pesar de todo le encantaría repetir experiencia con la maternidad. Me encantaría tener otro hijo, claro que sí. Y si de repente tengo otro niño, a lo mejor irá por la niña. En la cara y la cruz se encuentran Helen Lindes y Marena Costa esta semana. La primera ya ha empezado a preparar su boda. Bueno, he intentado terminar la lista de invitados, que eso es lo principal y lo más difícil. Y ya intentando centrarme en la decoración. En poco empezaré con el vestido. Tengo que ir mirando muchas telas y diseños y a ver qué tal. Sin embargo, la modelo mallorquina asegura no tener esa necesidad. ¿Sabes qué pasa? Que si nos casamos ya luego decimos, ¿ahora qué nos queda? Entonces mejor ir paso a paso, así estamos súper bien y ya veremos. Este pasado día 15, Leticia celebraba su primer cumpleaños como reina. Tras disfrutar del fin de semana del Festival de Code con Amigas, la esposa de Don Felipe celebraba su aniversario entre colegas en el premio Luis Carandel de Periodismo. La semana ha estado también marcada por las despedidas. Ana Rosa Quintana celebraba el funeral por su madre, fallecida el pasado mes de julio. La presentadora estuvo arropada por compañeros y algunos de sus mejores amigos. En Madrid se celebraba también el entierro de Isidoro Álvarez, el que fuera presidente del Corte Inglés. El mundo de la política y la empresa acudió en masa a dar el último adiós al que ha sido uno de los grandes empresarios de este pasado siglo.